Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo un nuevo addon que es este de aquí que están viendo ahora mismo en pantalla en donde gracias a este addon vamos a poder obtener un mini drone en el cual nos vamos a poder subir y recorrer nuestro mundo. La verdad como están viendo por aquí esto es increíble. Ahora bien, algo importante a aclarar es que este mini drone no va a ser mucho mejor que irnos a buscar las elitras pero siempre y cuando nos va a servir para justamente ese objetivo ya que esto de aquí lo vamos a poder llevar hacia el end y con esto recorrer allí mismo de una manera mucho más sencilla que lo hacemos al día de hoy. Por lo tanto agregar este addon dentro de nuestro mundo nos puede servir para múltiples cosas ya que el crafteo del mismo es muy sencillo y necesitamos muy pocos materiales como los que están viendo ahora mismo por aquí en pantalla. Por lo tanto para comenzar a construir este drone lo primero que vamos a tener que hacer es construirnos 4 aletas de estas como ven o hélice, llámalo como quieras, lo construimos por aquí y lo siguiente que tenemos que hacer con 2 de bambú, 4 de hierro más un horno de fusión y 2 tablones de bambú, lo que no vamos a hacer con esto es básicamente esto de aquí que vendría siendo como el motor de nuestro drone que es esto de aquí atrás. Ahora bien, ya por último lo único que nos estaría faltando por aquí es construir lo siguiente que es esto de aquí para controlar cuánto es el combustible que tenemos para manejar nuestro avión y una vez teniendo estas 3 cosas y un bizcocho ya casi estaríamos para construir nuestro drone ya que lo único que nos estaría faltando es 3 de bambú más por aquí y con esto ahora sí y un bizcocho ya podríamos obtener de esta forma muy fácil, muy sencilla nuestro drone por aquí y lo bueno de esto es que únicamente lleva 1 de carbón para darle combustible así que le damos por aquí y como ven ahí tendríamos ya el combustible hasta el máximo y una vez que tengamos esto como ven el horno de aquí se enciende ya que por ejemplo si lo volvemos a colocar y miramos por aquí en la parte de atrás como ven es un pequeño detalle de este addon pero se encuentra apagado ahora mismo pero si agarramos otro carbón y le damos por aquí clic derecho se estaría encendiendo y de este modo le damos clic derecho a nuestro drone y lo estaríamos encendiendo ahora el siguiente paso para despegar es mantener la barra espaciadora así que la mantenemos y le damos a iniciar y de este modo ya podríamos empezar a explorar y utilizar este drone tranquilamente por todo nuestro mundo y esto la verdad que es increíble ahora si ustedes quieren bajar de su drone lo que no tienen que hacer una vez que estén por aquí en el aire porque si ven estaríamos yendo más y más hacia arriba y hagan lo que hagan no vayan a darle shift porque se van a estar desmontando y van a estar muriendo sino que lo que tienen que hacer una vez que se suban y estén en vuelo es apuntar hacia abajo si quieren estacionar de este modo lo estaríamos estacionando como lo ven por aquí y una vez que se encuentre en tierra ahora si le damos a shift y listo ya tendríamos aparcadísimo nuestro drone y ya les digo el manejo de este mismo es muy sencillo solo le damos hacia adelante movemos nuestro cursor y apuntamos hacia donde nos queremos ir y de este modo más o menos lo podemos ir manejando directamente si queremos ir un poco más abajo apuntamos hacia abajo y como ven de a poco a poco se va gastando el combustible que tiene nuestro drone ahora mismo por lo tanto es muy conveniente llevar con ustedes bastante carbón para no quedarse sin combustible entonces le van dando aquí cañita pero creo que vamos a tener que estacionar sí o sí para darle ¿no? ah no vamos a tener que volar uy esto es complicadísimo eh vamos a tener que controlar bastante bien para que no se nos termine el combustible mientras estemos volando por aquí en el cielo ahora tranquilos que si ustedes directamente quieren recargar el combustible porque no se quieren arriesgar lo único que tienen que hacer es shift, clic derecho, darle por aquí lo van a estar recogiendo, lo vuelvan a colocar, le vuelvan a colocar combustible y ya estarían de nuevo a cuenta para estar despegando y no sé ustedes pero este addon para mí es súper fascinante ya que con él como le he mencionado antes no podemos seguir a buscar las elitras de una manera muy fácil y sencilla así que bien esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado un montón este addon si así pegarle un buen like que siempre se agradece y nos estaremos viendo hasta un próximo addon semilla de la semana o gameplay chau chau adiós